¡Te la verga, pinche perro! Y comenzamos por el partido arena, por el candidato, más bruto, así, la bestia, los parásitos, drogadicto, aunque les dé asco, arena arranca golpeado, con moretones fuertes, por el trailer que le pasó, arrasando, que lo pasó, llevando completamente, por el candidato, Nayib Bukele, sin ningún temor a decirlo porque es la verdad. Al partido arena se le salió nuevamente el fustán, se robaron cientos de miles de millones de dólares, es el sello característico de arena, así gobiernan ellos, así lo han hecho históricamente y así lo van a hacer, y lo otro es, luego se molestan cuando uno les dice, devuelvan lo robado, querían esclavizar a cientos, los 300 mil empleos, no sé de dónde, están así y fracasaron. O sea que están reciclando propuestas de Elías Antonio Saca, hacen doble tributación para no declarar impuestos, se roban el dinero de la gente, eso está demostrado. En serio, en serio les decimos, devuélvan lo robado, y estoy seguro que no lo van a hacer. ¿Cómo arranca el FMLN? En caso de ganar las elecciones. Bueno, arranca con una deuda de su militancia o con su militancia. Pone a una persona como Hugo Martínez, que ha demostrado ser muy bestia, es lo que no lo insulten más. Decidieron hacer una apuesta con una deuda, con su arena, por eso es que da un giro importante en su candidatura. Yo le tengo mucho respeto a varios ex dirigentes de la guerrilla del FMLN. Hugo Martínez ha demostrado, y nos ha sorprendido con gorgojos, en la forma cotidiana como ha hablado con la gente y se ha conectado. Huele el lomo a la... aunque les dé asco. Hugo Martínez ha demostrado... Bueno, le tengo mucho respeto a varios dirigentes del partido Frente Farabundo Martí. Hablan también de reactivar la economía, el desarrollo económico, dicen. Pues sí, miserables salarios. ¿Gran que les creamos que van a desarrollar económicamente el país? No hay nada más que reciclaje de gobiernos anteriores que fracasaron en sus propuestas. Muchas de las cosas que el FMLN ha impulsado durante sus dos gobiernos, si lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos se lo están robando, se lo han robado. Y algunos van a estar de acuerdo. Decir también que habrá representatividad de la mujer en el gabinete si ganan las elecciones. Gracias a Dios fracasó. Pero lo que no comparto, en lo que no voy a estar de acuerdo, es en la posibilidad que podrían estar evaluando, algunos de ellos, por si siempre ha habido, de que Hugo Martínez ganara la presidencia de la República. Jóvenes, finalmente, se dejen amedrentar, se dejen meter miedo. Este es el turno de ustedes, salgan a votar en las próximas elecciones. Ustedes son el cambio. Ustedes deben de ser agentes protagónicos de cambio. Ya es el turno de ustedes, tu unidad que ustedes estaban esperando para hacerse sentir. ¡Suscríbete al canal!